¿Qué es la campaña electoral? Estamos en un momento gravísimo, estamos en un momento en que el independentismo acosa, insulta, señala a los constitucionalistas en Cataluña. Hoy mismo en la Universidad Autónoma de Barcelona hemos sido agredidos en un acto de saca bat, compañeros nuestros, una compañera, Sonia, ha sido agredida en un pie. Estaba también allí Maite Pagaza y esto no ha sido condenado por los partidos políticos que apoyan al separatismo en el Parlamento. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en Cataluña y sin embargo el presidente Sánchez está mirando hacia otro lado. Es hora de que los constitucionalistas, de que todos nosotros votemos para que esto no siga ocurriendo en Cataluña. Vamos a tener una campaña en la que tenemos que hacer que Albert Rivera e Inés Arrimadas lleguen con fuerza al gobierno de España. Ya sabéis que esta campaña que nos ha de llevar a gobernar empieza en estos pocos minutos e Inés, con algunos de los candidatos, harán el primer acto de esta campaña electoral que es la tradicional pegada de carteles. No os quiero entretener más, os vamos a dejar ya con Inés y con los compañeros que van a llegar al Congreso de los Diputados y que nos van a representar a todos en Madrid. En esta campaña vamos a ganar, vamos a España, vamos ciudadanos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en estos 13 años Ciudadanos no ha parado de crecer, no ha parado de conseguir cosas que nadie se creía que se podían conseguir. Hoy sigue siendo necesario defender la libertad y la democracia como ya defendía ese grupo de valientes. Hoy mismo SACABAT, una asociación estudiantil, ha sido atacada por fascistas separatistas y allí estaban representantes de Ciudadanos como Maite Pagaza, como Manuel Valls, como compañeros nuestros como Sonia. Así que pido valentía porque lo que tenemos por delante es, sigue siendo muy necesario, que es defender la democracia en Cataluña, defender la libertad de todos los catalanes y sin duda defender una Cataluña para todos. Pero lo que es muy importante es que durante estos 13 años, 13, los catalanes constitucionalistas nos hemos sentido abandonados por todos y cada uno de los gobiernos de España, ya sea del PP o del PSOE. Nos hemos sentido entregados al separatismo, abandonados. Ahora tenemos la oportunidad histórica de que el nuevo gobierno de España no deje jamás abandonado al constitucionalismo en Cataluña y eso solo lo va a conseguir Ciudadanos cuando Albert Rivera lidere el próximo gobierno. Y yo he decidido dar un paso al frente, dar un paso al frente y dejarme la piel para que Albert Rivera sea presidente porque estoy convencida, como sé que vosotros estáis, de que para que la libertad y la democracia llegue a Cataluña Albert Rivera tiene que ser presidente y Ciudadanos tiene que liderar el próximo gobierno de España. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí y vamos a conseguir lo que algunos creen que no es posible, que es liderar el cambio en España. Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica, tenemos en nuestra mano el futuro de las próximas generaciones de España. Tenemos que salir a votar, votemos, votemos como votamos aquí el 21 de diciembre, llenemos las urnas de ilusión como lo hicimos aquí hace un año y medio, venzamos al nacionalismo y al separatismo en las urnas como hicimos aquí en Cataluña. Porque vamos a gobernar España, vamos a gobernar como estamos haciendo ahora en Andalucía. A mí siempre me dijeron que era imposible sacar al PSOE de la Junta de Andalucía, pero allí fuimos, allí votamos y allí gobernamos. Y eso es lo que tenemos que hacer en los próximos días, el próximo 28 de abril en toda España. Porque quedan solo 15 días, 15 días para que Sánchez se vaya a su casa y para que al separatismo se le acabe el chollo con este gobierno de España que tienen. Por eso vamos compañeros, vamos a salir en masa a votar, vamos a tener un proyecto de España reformista, de centro, liberal, vamos a vencer en las urnas a los nacionalismos y al bipartidismo que tanto daño ha hecho a este país mirando para otro lado lo que pasaba en territorios como en Cataluña. Vamos a ganar, vamos a gobernar, vamos ciudadanos, vamos España, vamos, venga, vamos, a ganar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!